Dos mil setecientos sesenta y cuatro. Dos mil setecientos sesenta y cinco. En e-words. Dos mil setecientos sesenta y seis. Ibu nagma imonto take me to the gym antes del trabajo, y no me recogería hasta que se bajara. Dos mil setecientos sesenta y siete. Dos mil setecientos sesenta y ocho. Le regañaría a mi mamá que me llevara al gimnasio before work, and she wouldn't pick me up until she got off. Dos mil setecientos sesenta y nueve. Dos mil setecientos sesenta. Dos mil setecientos sesenta y nueve. Le regañaría a mi mamá que me llevara al gimnasio antes del trabajo, y no me recogería hasta que se bajara. Dos mil setecientos setenta y uno. Ibarasebarraebaraitbunak, regañaría. Dos mil setecientos setenta y dos. Dos mil setecientos setenta y tres. Dos mil setecientos setenta y cuatro. Denigo toma y jaosan tu casa o erbicos y didn't want to desnudarme en el vestuario del gimnasio. Dos mil setecientos setenta y cinco. Dos mil setecientos setenta y seis. Luego llegaba a casa y me duchaba porque no quería headnaked in the gym locker room. Dos mil setecientos setenta y siete. Dos mil setecientos setenta y ocho. Luego llegaba a casa y me duchaba porque no quería desnudarme en el vestuario del gimnasio. Dos mil setecientos setenta y nueve. Y headnaked, desnudarme. Dos mil setecientos ochenta. Dos mil setecientos ochenta y uno. Dos mil setecientos ochenta y dos. Dos mil setecientos ochenta y cuatro. Mi mamá cocinaba la cena, yo tomaba una siesta o jugaba juegos de varios games online with my friends and make a scene that still was in Chicago. Dos mil setecientos ochenta y cinco. Dos mil setecientos ochenta y seis. Mi mamá cocinaba la cena, yo tomaba una siesta o jugaba juegos de varios jugadores en línea con mis amigos, y mi primo que todavía estaba en Chicago. Dos mil setecientos ochenta y siete. Nap, siesta. Dos mil setecientos ochenta y ocho. Dos mil setecientos ochenta y nueve. Dos mil setecientos noventa. Dos mil setecientos noventa y seis. Dos mil setecientos noventa y dos. Mi mamá nunca made nasty food. Dos mil setecientos noventa y tres. Dos mil setecientos noventa y cuatro. Mi mamá nunca hizo comida desagradable. Dos mil setecientos noventa y cinco. Nasty, desagradable. Dos mil setecientos noventa y seis. Dos mil setecientos noventa y siete. Dos mil setecientos noventa y ocho. If he wasn't at the gym, he was outside with my friends, going to a park festival o simplemente disfrutando de la naturaleza sin hacer nada demasiado travieso. 2.799. 2.800. Si no estaba en el gimnasio, estaba afuera con mis amigos, yendo a un festival del parque or just enjoying nature not doing anything to naughty. 2.801. 2.802. Si no estaba en el gimnasio, estaba afuera con mis amigos, yendo a un festival del parque o simplemente disfrutando de la naturaleza sin hacer nada demasiado travieso. 2.803. Nature, naturaleza, naughty, travieso. 2.804. 2.805. 2.806. That is how I navegué durante el verano. 2.807. 2.808. Así es como I navigated through the summer. 2.809. 2.810. Así es como navegué durante el verano. 2.811. I navigated, navegué. 2.812. 2.813. 2.814. One memory used to think about was going to visit my grandfather's house del lado de mi padre que estaba en la marina. 2.815. 2.816. Un recuerdo yo solía pensar sobre era yendo a visitar la casa de mi abuelo meidat side that was in the navy. 2.817. 2.818. Un recuerdo yo solía pensar sobre era yendo a visitar la casa de mi abuelo del lado de mi padre que estaba en la marina. 2.819. Navy, marina. 2.820. 2.821. 2.822. El Ibez Araotín, Indiana, cerca de una iglesia en la que predicó. 2.823. 2.824. Vivía lejos en Indiana, Niara Chorja Tepritat. 2.825. 2.826. Vivía lejos en Indiana, cerca de una iglesia en la que predicó. 2.827. Niara, cerca. 2.828. 2.829. 2.830. Is how was really brown and broke down, however, la mantenía ordenada. 2.831. 2.832. Su casa era realmente marrón y descompuesta, sin embargo, he kept it neat. 2.833. 2.834. Su casa era realmente marrón y descompuesta. Sin embargo, la mantenía ordenada. 2.835. Niit, ordenada. 2.836. 2.837. 2.838. Elef maidas mombicosi was Jehova witness and I was cristiano. Creó un ambiente negativo, por lo que la dejó. 2.839. 2.840. Dejó a la madre de mi padre porque ella era testigo de Jehova y él era cristiano. It created a negative environment, so elefter. 2.841. 2.842. Dejó a la madre de mi padre porque ella era testigo de Jehova y él era cristiano. Creó un ambiente negativo, por lo que la dejó. 2.843. Negativ, negativo. 2.844. 2.845. 2.846. He was six feet and was strong for an old man. The girl he was married with him like a vecina de al lado de su esposa de antes, pero ella era cristiana. 2.847. 2.848. Medía seis pies de alto y era fuerte para un anciano. La chica con la que estaba casado parecía una next door neighbor to his wife before, but she was Christian. 2.849. 2.850. Medía seis pies de alto y era fuerte para un anciano. La chica con la que estaba casado parecía una vecina de al lado de su vieja esposa, pero ella era cristiana. 2.851. Neighbor, vecina. 2.852. 2.853. Nieder y Maurice Weicker daba out más que la iglesia. 2.854. 2.855. Ni a él ni a su esposa les importaba mucho More Dan de Church. 2.856. 2.857. Ni a él ni a su esposa les importaba mucho más que la iglesia. 2.858. Nieder, ni. 2.859. 2.860. 2.861. My uncle was the rest of Music Man and Football Player. Yo era su sobrino, el seguido. 2.862. 2.863. Mi tío estaba allí como el hombre de la música y el jugador de fútbol, barra Iwasis Nephew, Issa Porter. 2.864. 2.865. Mi tío estaba allí como el hombre de la música y el jugador de fútbol, yo era su sobrino, el seguido. 2.866. Nephew, sobrino. 2.867. 2.868. 2.869. Y gotonis nerfs a veces. 2.870. 2.871. Le puse nervioso sometimes. 2.872. 2.873. Le puse nervioso a veces. 2.874. Nerfs, nervioso. 2.875. 2.876. 2.877. Ego entidad en Stockholm is a un. Ego enti toplay professional football y comprar una casa en Indiana. 2.878. 2.879. Quería un nido para llamar solo. Quería jugar fútbol profesional and buy a housing en Indiana. 2.880. 2.881. Quería un nido para llamar solo. Quería jugar fútbol profesional y comprar una casa en Indiana. 2.882. Nest, nido. 2.883. 2.884. 2.885. En Everdead anything would play football and play the piano, Eorzogu quería ir a la escuela por música. 2.886. 2.887. Nunca hizo nada más que jugar al fútbol y tocar el piano. También Ego enti togot a school for music. 2.888. 2.889. Nunca hizo nada más que jugar al fútbol y tocar el piano. También quería ir a la escuela por música. 2.890. Never, nunca. 2.891. 2.892. 2.893. It was good news hearing in trying to follow his dreams. And we would go it and hablar de todas las cosas bonitas que podrías comprar con mucho dinero. 2.894. 2.895. Fue una buena noticia escucharlo tratando de perseguir sus sueños. Íbamos a comer y toke about all the nice things you could buy with a lot of money. 2.896. 2.897. Fue una buena noticia escucharlo tratando de perseguir sus sueños. Íbamos a comer y hablar de todas las cosas bonitas que podrías comprar con mucho dinero. 2.898. News, noticias, nice, buena. 2.899. 2.900. 2.901. We would have those conversations por la noche. 2.902. 2.903. ¿Tendríamos esas conversaciones at night? 2.904. 2.905. ¿Tendríamos esas conversaciones por la noche? 2.906. Night, noche. 2.907. 2.908. 2.909. No hubo this thought that my abuelo iba a morir pronto. 2.910. 2.911. Nadie pensó que mi grandfather was un topas away. 2.912. 2.913. Nadie pensó que mi abuelo iba a morir pronto. 2.914. No hubo this, nadie. 2.915. 2.916. 2.917. But the last thing that none of us wanted to talk about or accept was that estaba muy enfermo y que estaba a punto de fallecer. 2.918. 2.919. Pero lo único de lo que ninguno de nosotros quería hablar o aceptar era que he was very sick and he was about to pass away. 2.920. 2.921. Pero lo único de lo que ninguno de nosotros quería hablar o aceptar era que estaba muy enfermo y que estaba a punto de fallecer. 2.922. Non, ninguno. 2.923. 2.924. 2.925. Non-stop trips to the hospital to visit during that time. That is cuando yo, mi tío y mi papá hablaríamos. 2.926. 2.927. Viajes sin parar al hospital para visitar durante ese tiempo. Que es when he, my uncle and my dad would go talk. 2.928. 2.929. Viajes sin parar al hospital para visitar durante ese tiempo. Que es cuando yo, mi tío y mi papá hablaríamos. 2.930. Non-stop, sin parar. 2.931. 2.932. 2.933. Y also remember how long their short was and how easy it was for toda la calle entrometerse con lo ruidosa que era. 2.934. 2.935. También recuerdo cuánto tiempo duró su iglesia, y cómo fue fácil para The Hall Street TV y no see with how noisy it was. 2.936. 2.937. También recuerdo cuánto tiempo duró su iglesia, y cómo fue fácil para toda la calle entrometerse con lo ruidosa que era. 2.938. The Bien-O-See, entrometerse. 2.939. 2.940. 2.941. It's a med notorios por eso. 2.942. 2.943. Parecía notorio for that. 2.944. 2.945. Parecía notorio por eso. 2.946. Notorious, notorio. 2.947. 2.948. 2.949. No aún si una novela era importante en school is important. Soma Yankel fue a la escuela, y eso es todo lo que recuerdo de esa situación. 2.950. 2.951. Los sustantivos en una novela son importantes y la escuela era importante. Así que mi tío fue a la escuela, y eso es todo lo que recuerdo de esa situación. 2.952. 2.953. Los sustantivos en una novela son importantes y la escuela era importante. Así que mi tío fue a la escuela, y eso es todo lo que recuerdo de esa situación. 2.954. Nouns, sustantivos. Novel, novela. 2.955. 2.956. 2.957. Returning to my life and playing basketball. Putin a nuclear bomb en esa triste historia con algunos aspectos positivos. El segundo año fue el siguiente. 2.958. 2.959. Volviendo a mi vida y jugando baloncesto. Poniendo una bomba nuclear. Toda sad story with some positives to it. Sofomore y ya reguas next up. 2.960. 2.961. Volviendo a mi vida y jugando baloncesto. Poniendo una bomba nuclear en esa triste historia con algunos aspectos positivos. El segundo año fue el siguiente. 2.962. Nuclear, nuclear. 2.963. 2.964. 2.965. My fingers, my hands, and my body was numb porque todo lo que hice fue jugar baloncesto todo el verano. 2.966. 2.967. Tenía los dedos, las manos y el cuerpo entumecidos porque todo lo que hice fue jugar baloncesto todo el verano. 2.970. Nam, entumecidos. 2.971. 2.972. 2.973. I went to the nurse, I went to the doctor, I got my check-up and were ready to go, con los consejos comunes de todos los días para comer mucha buena nutrición. 2.974. 2.975. Fui a la enfermera, fui al médico, me hice el chequeo y estaba listo para ir. With every day common advice to be eat a lot of good nutrition. 2.976. 2.977. Fui a la enfermera, fui al médico, me hice el chequeo y estaba listo para ir, con los consejos comunes de todos los días para comer mucha buena nutrición. 2.978. NURSE, enfermero, nutrition, nutrición. 2.979. 2.980. O GORDS. 2.981. Normally it was not obedient to any of that consejos, me encantaron los dulces. 2.982. 2.983. Normalmente no era obediente a ninguno de esos advice, y Loft Candy. 2.984. 2.985. Normalmente no era obediente a ninguno de esos consejos, me encantaron los dulces. 2.986. Obedient, obediente. 2.987. 2.988. 2.989. Y ya te asma dulces como una persona obesa. 2.990. 2.991. Comí tantos candias a UBIS person. 2.992. 2.993. Comí tantos dulces como una persona obesa. 2.994. UBIS, obesa. 2.995. 2.996. 2.997. The first observation inside of a romantic relationship that I had was in sophomore year año que obtuve mi primera novia. 2.998. 2.999. 2.998. La primera observación dentro de una relación romántica que tuve fue en el segundo year when I got my first girlfriend. 3.000. 3.001. La primera observación dentro de una relación romántica que tuve fue en el segundo año que obtuve mi primera novia. 3.002. Observation, observación. 3.003. 3.004. 3.005. She was obsesionada conmigo. 3.006. 3.007. Ella estaba obsessed with me. 3.008. 3.009. Ella estaba obsesionada conmigo. 3.0010. Obsessed, obsesionada. 3.0011. 3.0012. 3.0013. There was something about us, as a team, that made it feel like we could superar cualquier obstáculo juntos. 3.0014. 3.0015. Había algo en nosotros, como un equipo, que hacía sentir que podíamos get past any obstacle together. 3.016. 3.017. Había algo en nosotros, como un equipo, que hacía sentir que podíamos superar cualquier obstáculo juntos. 3.018. Obstacle, obstáculo. 3.019. 3.020. 3.021. Y obtained my first kiss at a movie theater después de una semana de hablar con ella. 3.022. 3.023. Obtuve mi primer beso en una sala de cine after a week of talking to air. 3.024. 3.025. Obtuve mi primer beso en una sala de cine después de una semana de hablar con ella. 3.026. Y obtained, obtuve. 3.027. 3.028. 3.029. It was obvious that estábamos destinados a estar juntos. 3.030. 3.031. Era obvio que we were meant to be together. 3.032. 3.033. Era obvio que estábamos destinados a estar juntos. 3.034. Obvious, obvio. 3.035. 3.036. 3.037. Until our next occasion, a week later, calling in la escuela y subiéndome al autobús, decidí romper con ella. 3.038. 3.039. Hasta que en nuestra próxima ocasión, una semana más tarde, abrazados at school and getting on the bus, y decided to break up with her. 3.040. 3.041. Hasta que en nuestra próxima ocasión, una semana más tarde, abrazados en la escuela y subiéndome al autobús, decidí romper con ella. 3.042. Ocasion, ocasión. 3.043. 3.044. 3.045. It was an ocean of lágrimas en el evento que ocurrió. Le enví un mensaje de texto a mi teléfono. 3.046. 3.047. Fue un océano de tears at the event that occurred, y texter on my phone. 3.048. 3.049. Fue un océano de lágrimas en el evento que ocurrió. Le enví un mensaje de texto a mi teléfono. 3.050. Ocean. Dos puntos océano. Budokur, ocurrió. 3.051. 3.052. 3.053. Se didn't have an odor, and was beautiful con un gran trasero. 3.054. 3.055. Ella no tenía olor, y era hermosa, with a be bad. 3.056. 3.057. Ella no tenía olor, y era hermosa, con un gran trasero. 3.058. Odor, olor. 3.059. 3.060. 3.061. It was the fact that she wanted to have sex, y yo no a esa edad, y yo no quería que se ofendiera. 3.062. 3.063. Fue el hecho de que ella quería tener relaciones sexuales, and it didn't have that age, and it didn't want to take offense. 3.064. 3.065. Fue el hecho de que ella quería tener relaciones sexuales, y no lo hizo a esa edad, y se ofendió. 3.066. It barra se barra el bud ofend ofendio. 3.067. 3.068. 3.069. Also se ha mucho tiempo para ofrecer. 3.070. 3.071. También tuvo a lot of time to offer. 3.072. 3.073. También tuvo mucho tiempo para ofrecer. 3.074. Offer, ofrecer. 3.075. 3.076. It didn't work because it felt that it needed more time in my office, para hacer mi tarea, y vivir y dejar Skype. 3.077. 3.078. No funcionó porque sentí que necesitaba más tiempo en mi oficina, todo my homework, only fun get off Skype. 3.079. 3.080. No funcionó porque sentí que necesitaba más tiempo en mi oficina, para hacer mi tarea, y vivir y dejar Skype, y vivir y dejar Skype. 3.081. Office, oficina. 3.082. 3.083. 3.084. Y also all fear de tener descendencia. 3.085. 3.086. También tenía miedo of having offspring. 3.087. 3.088. También tenía miedo de tener descendencia. 3.089. Offspring, descendencia. 3.090. 3.091. 3.092. But what it didn't realize is that she brought a better side to me, and it was doing better in school, y mejor en el baloncesto, y todo. Ella quería envejecer juntas, tenía miedo de eso. 3.093. 3.094. Pero de lo que no me di cuenta es que ella me trajo un lado mejor, y me estaba yendo muy bien en la escuela, a meter at basketball, and everything. Say when you to grow all together, you was scared of that. 3.095. 3.096. Pero de lo que no me di cuenta es que ella me trajo un lado mejor, y me estaba yendo muy bien en la escuela, y mejor en el baloncesto, y todo. Ella quería envejecer juntas, tenía miedo de eso. 3.097. Grow all, envejecer. 3.098. 3.099. Maybe it was because I was born at the end of December y era Capricornio. 3.100. 3.101. Tal vez fue porque nació a fines de diciembre and I was a Capricorn. 3.102. 3.103. Tal vez fue porque nació a fines de diciembre y era Capricornio. 3.104. On, ah. 3.105. 3.106. 3.107. But I also missed porn at that age, anuncié y Andy la relación quería volver a verlo, no lo hice porque sentía que la engañaba. 3.108. 3.109. Pero también extrañaba el porno a esa edad, y una vez que terminé de relationship he went to return to watching it, he didn't do it because he felt like it was cheating. 3.110. 3.111. Pero también extrañaba el porno a esa edad, y una vez que terminé la relación quería volver a verlo, no lo hice porque sentía que la engañaba. 3.112. 11, una vez. 3.113. 3.114. 3.115. It was like a onion cut in half, it felt like the two of us brought the best out of the other. Ella era hermosa, y luego dejó de preocuparse por ella misma y comenzó a hacer drogas. 3.116. 3.117. Era como una cebolla cortada por la mitad, sentí que los dos trajimos lo mejor el uno del otro. She was beautiful, and then stopped caring for herself and started doing drugs. 3.118. 3.119. Era como una cebolla cortada por la mitad, sentí que los dos trajimos lo mejor el uno del otro. Ella era hermosa, y luego dejó de preocuparse por ella misma y comenzó a hacer drogas. 3.120. Onion, cebolla. 3.121. 3.122. 3.123. The opinion of the school about her was a school, so you guys that when I rompí con ella como el buen y lindo chico de la escuela, la afectó mucho. 3.124. 3.125. La opinión de la escuela sobre ella era una fada escolar, así que supongo que when I broke a cuidar as the good and cute way of the school, it affected a lot. 3.126. 3.127. La opinión de la escuela sobre ella era una fada escolar, así que supongo que cuando rompí con ella como el buen chico de la escuela, la afectó mucho. 3.128. Opinión. Opinión. No nos convertimos en oponentes o cualquier cosa después. 3.136. 3.136. 3.137. 3.138. 3.138. We both took advantage of the chance to be in our relationship, y le pedí que fuera amiga después. 3.147. And I ordered to be friends after. 3.142. 3.143. Ambos aprovechamos la oportunidad de estar en una relación, y le pedí que fuera amiga después. es. 3144. Opportunity, oportunidad, he ordered, pedí. 3145. 3146. 3147. Even though she acted the opposite way to the breakup, tuve más opciones con cosas que hacer con el tiempo que regresé. 3148. 3149. A pesar de que ella reaccionó de la manera opuesta a la ruptura, I had more options with things to do with the time I got back. 3150. 3151. A pesar de que ella reaccionó de la manera opuesta a la ruptura, tuve más opciones con cosas que hacer con el tiempo que regresé. 3152. Opposite, opuesta. 3153. 3154. 3155. I was optimistic about basketball en las pruebas para AAU se acercaban. 3156. 3157. Yo era optimista en el baloncesto y 3 jokes para AAU se acercaban. 3166. Optimistic, optimista. 3161. 3162. The Big Ball a Naranja. 3163. 3164. La Gran Orange Ball. 3165. 3166. La Gran Bola Naranja. 3167. Orange, Naranja. 3168. 3169. 3170. The Orchestra en Mis Auriculares. 3171. 3172. La Orquesta en Mis Auriculares. 3175. Orchestra, Orquesta. 3176. 3177. 3178. I was motivated and trying out for one of the best teams in Chicago. Listo para pedir mis nuevos calcetines. 3179. 3188. Estaba motivado y probando para uno de los mejores equipos de AAU en Chicago. Listo para pedir mis nuevos calcetines. 3183. Order. Pedir. 3184. 3185. 3186. It felt like an orphan with AAU. Always tratando de averiguar en qué equipo probar o estar. 3187. 3187. 3188. Me sentí como an orphan with AAU. Always trying to pick what team to try out for or beyond. 3189. 3190. Me sentí como an orphan with AAU. Always tratando de averiguar en qué equipo probar o estar. 3191. Orphan, huérfano. 3192. 3193. 3194. But I was trying out for such a great team. I had my heart set on that. De lo contrario, podría pagar para obtener otros sin pruebas. 3195. 3196. Pero al intentar formar un equipo tan bueno, tenía mi corazón puesto en eso. Otherwise, you could pay to get on others without tryouts. 3197. 3198. Pero al intentar formar un equipo tan bueno, tenía mi corazón puesto en eso. De lo contrario, podría pagar para obtener otros sin pruebas. 3199. Otherwise, de lo contrario. 3200. 3201. After the three three jokes to make the team ended, el resultado fue que me ofrecieron un lugar en el equipo. 3202. 3203. Después de las tres pruebas para hacer que el equipo terminara, el resultado fue que me ofrecieron un lugar en el equipo. 3204. 3204. 3205. Después de las tres pruebas para hacer que el equipo terminara, el resultado fue que me ofrecieron un lugar en el equipo. 3206. Outcome. Resultado. 3207. 3208. 3209. Nevertheless, many people that were on my basketball team or my friends had got on equipo diferente, el mismo con el que jugué el año anterior. Un poco anticuado. 3210. 3211. Sin embargo, muchas personas que estaban en mi equipo de baloncesto o mis amigos se unieron a un different team, the same one he played with the year before. A little outdated. 3212. 3213. Sin embargo, muchas personas que estaban en mi equipo de baloncesto o mis amigos se unieron a un equipo diferente, el mismo con el que jugué el año anterior. Un poco anticuado. 3214. Outdated. Anticuado. 3215. 3216. 3217. My mom still would have to pay for the really good team, although superé a todas las personas que no lograron pasar las pruebas. 3218. 3219. Mi madre aún tendría que pagar por el equipo realmente bueno, aunque I outdid everyone that didn't make it past tryouts. 3220. 3211. Mi madre aún tendría que pagar por el equipo realmente bueno, aunque superé a todas las personas que no lograron pasar las pruebas. 3222. Outdid. Superé. 3223. 3224. 3225. The price was un atropello. 3226. 3227. El precio fue un atropello. El precio fue un atropello. El precio fue un atropello. 3,230. Outrage. Atropello. 3,231. 3,232. 3,233. And after discussing it with my madre, a pesar de que el equipo era sobresaliente, decidí ir a jugar con mis amigos. 3,234. 3,235. Y después de discutirlo con mi mom, even though it was an outstanding team, he decided to go play with my friends. 3,236. 3,237. Y después de discutirlo con mi madre, a pesar de que el equipo era sobresaliente, decidí ir a jugar con mis amigos. 3,238. Outstanding. Sobresaliente. 3,239. 3,240. 3,241. Also, what was overbearing in the decision, was that I had fear of playing with such good players. Las pruebas fueron brutales y tuve que hacer a mejor de mí para superar a la competencia. 3,242. 3,243. También, lo que era dominante en la decisión, era que tenía miedo de jugar con jugadores tan buenos. 3,244. 3,245. También, lo que era dominante en la decisión, era que yo tenía miedo de jugar con jugadores tan buenos. Las pruebas fueron brutales y yo tuve a ser a mejor de mí para superar a la competencia. 3,246. Outweigh. Superar. 3,247. 3,248. 3,249. Plus, they weren't cobrando de más. 3,250. 3,251. Además, no estaban overcharging. 3,252. 3,253. Además, no estaban cobrando de más. 3,254. Overcharging. Cobrando de más. 3,255. 3,256. So, he went to play with my friends and, although I was starting on ese equipo, sobreestimé lo divertido que sería, y no lo intenté tanto porque era menos desafiante. 3,257. 3,258. Así que fui a jugar con mis amigos y, aunque estaba comenzando en that team, he overestimated the fun it would be, and didn't try as hard because it was less challenging. 3,259. 3,269. Así que fui a jugar con mis amigos y, aunque estaba comenzando en ese equipo, sobreestimé lo divertido que sería, y no lo intenté tanto porque era menos desafiante. 3,261. He overestimated. Sobreestimé. 3,262. 3,263. 3,264. I think it was overrated, and a waste mirando hacia atrás. Las horas extras eran comunes. 3,265. 3,266. Creo que fue sobrevalorado, y un desperdicio looking back at it, over time was common. 3,267. 3,268. Creo que fue sobrevalorado, y un desperdicio mirando hacia atrás. Las horas extras eran comunes. 3,269. Overrated. Sobrevalorado, over time, horas extras. 3,270. 3,271. 3,272. I had my own couple basketballs, y mi actividad favorita siempre era jugar al streetball o recoger juegos. 3,273. 3,274. Tenía mi propio par de pelotas de baloncesto, and my favorite activity was always just playing streetball or pick-up games. 3,275. 3,276. Tenía mi propio par de pelotas de baloncesto, y mi actividad favorita siempre era jugar a la calle o jugar juegos. 3,277. Oh, ne, propio. 3,278. 3,279. That year I had good enough grades para jugar en mi escuela, pero no lo probé. Ahorré mi oxígeno. 3,280. 3,281. Ese año tuve buenas calificaciones to play for my school, but I didn't want to try out. He saved my oxygen. 3,282. 3,283. Ese año tuve buenas calificaciones para jugar en mi escuela, pero no lo probé. Ahorré mi oxígeno. 3,284. Oxygen. Oxígeno. 3,297. 5,298.